La Estación Experimental Santa Ana Junín del Instituto Nacional de Innovación Agraria y NIA realizó en sus instalaciones el pasado 18 de marzo un día de campo denominado Innovaciones Tecnológicas para la Producción de Cultivos, Crianzas y Riego, con la finalidad de incrementar la productividad y mejorar los niveles de competitividad y la puesta en valor de los recursos genéticos, así como la sostenibilidad de la producción agraria, promoviendo el desarrollo y la innovación tecnológica para contrarrestar la vulnerabilidad e incrementar los niveles de producción agraria. Esta actividad se realizó en siete estaciones y congregó a más de 200 pequeños agricultores de Pasco, Huancabelica, Junín y Huán. La presentación del evento estuvo a cargo de la ingeniera Flavia Félix Huanca, coordinadora de la Unidad de Extensión Agraria. ...los avances y logros de trabajos de investigación que se desarrolla durante todo el año. Nosotros como INEA tenemos 10 programas de innovación tecnológica aquí en la Estación Experimental Agraria Santana. Además, investigación. Además, tenemos la Unidad de Extensión Agraria, que vemos el tema de transferencia tecnológica, semillas, plantones, reproductores y servicios de laboratorio. Aquí tenemos laboratorio de análisis de suelo, de biocontroladores, de análisis de calidad de semilla. Entonces, hay varios servicios que brindamos en esta estación. Y luego, el ingeniero Alfredo Cabero Altamirano, director de la Estación Experimental Santana Junín, con sede en Huancayo, inauguró el certamen. Ojalá que todo el año tuviera días de cargo, para que también ustedes muestren vuestra inquietud sobre los diferentes trabajos que debemos de realizar, de manera que tengamos que solucionar los problemas que generalmente se presentan a nivel de nuestras parcelas. Cada uno de nuestros lugares son lugares que tienen su propia peculiaridad, su propia particularidad, sus propios problemas. Que traten de aprovechar al máximo de los conocimientos que puedan impartir cada uno de nuestros hermanos o colegas. Durante su recorrido, en lo relativo a la agricultura, se enfocaron diversos temas como innovaciones en el manejo del cultivo de la quinoa, maíz a miláceo, papa, así como forrajes de avena y vicias forrajeras resistentes a los cambios climáticos y a las plagas. La tecnología de producción de semillas de papa y nuevas variedades estuvo a cargo de los ingenieros Zenón Ramos Santiago y Rafael Torres Maita. El sistema de riego a cargo del ingeniero Isaías Timoteo Sanabria Cáceres. Tecnología de producción de pastos y forrajes a cargo de la ingeniera Siria Nolli Inostrosa. Tecnología de producción de hortalizas a cargo del ingeniero Edwin Raúl Pariona Mesa. Tecnología de producción de ovinos a cargo del ingeniero Magno Lucio Requena Musucancha y médico veterinario Mario Jarihuaita, especialista en bovinos y ovinos. Tras culminar el día de campo, el director de la Estación Experimental Santa Ana del INIA, Ingeniero Wilfredo Cabero Altamirano, subrayó que los pequeños agricultores están en la capacidad de mejorar su producción y productividad en cultivos y crianzas, instándoles a asociarse para, en forma organizada, enfrentar los problemas propios del agro nacional, lo que redundará en mayores ingresos económicos y mejora de su calidad de vida del hombre del campo. Soy el ingeniero Osvaldo Quispe Salomé. ¿De qué delegación viene usted? Yo represento a un laboratorio de productos. Trabajo en la empresa Agrisit. Es una empresa peruana que se dedica a la comercialización de nutrición foliar. Bueno, es importante, ¿no? Ya que es un avance acá en la tecnología que muchos ingenieros que trabajan acá en diferentes programas y hacen el enfoque de la tecnología que existe acá hacia los agricultores, estudiantes, ¿no? Y esto debe ser en todos los lugares, ¿no? Debe ser en todas las provincias del departamento de Junín o de la zona central del país, ¿no? O, por no decir, a nivel nacional. Porque bastante falta en el campo la parte técnica que muchos reconocen a los agricultores. Y poco, poca llegada de parte del ministerio de este tipo de eventos. Correcto. Solamente, perdón, solamente hacen las líneas a la gente de la acción privada, lo que hacen a través de tecnología. Y muy poco es a nivel nacional de parte del Estado. El día de hoy, el INEA, a través de la Estación Experimental Santana Junín, está realizando un día de campo. En donde este día de campo consiste en explicar en vivo y en directo en los campos de la estación todo el manejo de cada cultivo y crianzas. ¿Qué es? Mi nombre es Walter Ramonado. ¿De dónde viene usted? En el Cerro de Pasco, en el distrito de Ticla Cayón, en el centro poblado de Montmarca, que debería organizarse siempre. Es un buen beneficio para todos los que vivimos en el sector del campo y tanto en la agricultura. ¿Pero ustedes vienen por sus propios peculios o vienen a través de una organización? Por una organización, por una municipal distrital de Ticla Cayón. Muchas gracias. El ingeniero Béder Manuel Pérez Valle, de la agencia graya Tallacaja, C de Pasos. Muy bien, ingeniero. Está usted en esta pasantía que organiza INEA. ¿Qué opinión le merece esta organización? Bueno, interesante porque nos está dando a conocer los logros que han tenido durante este año en cuanto se refiere a investigación. Y expectativa, porque una buena expectativa, habría buena participación de los productores de la región Huánuco, Pasco, Junín y Huancabelica. Y gran parte de los muchos profesionales están presentes, predistinguidos en diferentes grupos. Y al final vamos a hacer un resumen y estaremos todos los huancabelicanos ahí juntos para su programa. Muchas gracias, señor Béder. Gracias, mi amigo Gerardo. Gracias, señor Béder. Gracias, señor Béder. Gracias, señor Béder.